como están temerarias y temerarios espero que todo muy bien y después de mucho tiempo que hago esta clase de vídeos en la cual sólo responder a muchos de mis suscriptores o bien aclaró algunas cosas que pasan ok en este caso es porque no estamos subiendo vídeos tan frecuentemente este mes que es en enero diciembre por ejemplo fue un mes que subí muchos vídeos y fue muy activo con el canal pero enero gente pasó algo que no me lo esperaba y la verdad es que sí se podría decir que es una mala noticia y es que el canal este canal y el canal de Uriel Murder se desconfiguró gente ok cuando se desconfigura un canal lo que pasa es que cuando yo subo un vídeo nuevo por ejemplo este no se monetiza o sea que el botón de monetización se me desapareció gente así de tonto puede ser esto no es problema de youtube no es problema de de este copyright esto pasa a veces ok a muchos youtubers le han pasado por ejemplo cuando subí el vídeo de las estatuas satánicas ese vídeo no se monetizó o sea no gané dinero subiendo ese vídeo ni tampoco ganarán dinero cuando suba este vídeo es el problema gente afortunadamente todos mis vídeos si están generando ingresos pero los nuevos que es ha sido por ejemplo de las estatuas el vídeo del pasillo de psicosis esos dos vídeos no se me están monetizando gente y ese es el problema por la cual no he subido vídeos ella me contacté con youtube me contacté con machinima que que creo que es el responsable de lo que me está pasando la verdad ok ya que ellos me dijeron que firmara algunos acuerdos me dijeron que que llenara un formulario de impuestos ok y eso de lo que es el pago bueno vinculé mi canal de youtube con la página de machinima y luego tras hacer eso mi canal quedó desconfigurado gente así de simple y aún estoy esperando a ver cómo se arregla todo esto ellos me dijeron que están arreglando el problema que dentro de poco vamos a bueno a solucionar esto lamentablemente no voy a ser tan activo con el canal gente la verdad esto es lo que está pasando por ejemplo mucha gente me está pidiendo que que suba vídeos de las pesadillas que tienen por ejemplo que es un vídeo muy fácil de hacer ok así que si quieren puedo hacer esa clase de vídeos mientras se arregla el problema ok tengo muchos trabajos pendientes por ejemplo muchos top 6 tengo muchos vídeos sobre la deep web que quiero hablar y quiero realizar y por ejemplo si hago esos vídeos no voy a ganar dinero así que es por ese motivo que no subió vídeos o que hay gente espero que lo entiendan y muchos si me han estado preguntando ese ese problemita porque no he subido vídeos y ese problema gente que no puedo bueno si puedo el problema es que no me pagan por por subir un vídeo nuevo ahorita por ejemplo afortunadamente los vídeos antiguos todos los vídeos que tengo si están monetizando solamente el problema son los dos últimos que he subido y con este los tres últimos así que gente se me desconfigura el canal eso es lo que está pasando también el de Uriel Murder como les dije y no sé cuándo se va a solucionar esto gente puede tardar semanas días no lo sé realmente así que estoy esperando que los de youtube o la gente de machinima configure bien mi canal para poder subir vídeos y obviamente vivir de esto ya que yo me dedico a esto gente ok así que he estado activo más con mis otros canales este ya por ejemplo este y el de Uriel Murder no lo he estado actualizando mucho ok ese es el problema gente y si es una mala noticia mientras se arregla todo ese problemita de la amortización aquí en mi canal quería hacer vídeos sobre las pesadillas quería volver a traer esa nueva sección al canal ya que mucha gente que me acuerde que le gustó mucho esa clase de vídeos en la cual yo salí a hablar sobre las pesadillas que tenía la gente ok tal vez gente sin acaso veo muchos likes o sin acaso mucha gente quiere contarme sus pesadillas lo pueden hacer a mi página de facebook en el like y luego dejar el like allí pueden comentar decirme máster he soñado este pesadillo tan perturbadora ok me gustaría saber tu pesadilla y bueno así mantener activo el canal contando pesadillas de mis suscriptores ok y de esa manera tener un poquito más activo el canal ok como les dije tengo muchos vídeos pendientes top 6 vídeos de de la deep web por ejemplo tengo muchos que quería realizar este mes pero dado este caso no he podido gente ok tengo muchos vídeos por hacer por ejemplo tengo un vídeo que ya casi lo tengo terminado pero no lo puedo subir gente es el tema de la verdad de los 3 tubis es un tema muy muy interesante y lo voy a subir cuando se arregle mi canal gente ok espero que lo entiendan quizás o bien si hay muchos likes continúo con el tema de las pesadillas ok si en tal caso me quieren contar su pesadilla lo pueden hacer a través de mi facebook ok ya dejaré el link en la descripción por ejemplo en un vídeo anterior en la cual yo conté una pesadilla en el suscriptor me contó casi como dos hojas de word de solamente su pesadilla en este caso yo recomiendo gente que si en tal caso quieren contarme su pesadilla pero que sea breve utilicen comas para leerlo mucho mejor y más que todo que sea resumido ok así de esa manera narro varias pesadillas en un solo vídeo y no me pasó hablando solamente de una ok esa es la condición que que si en tal caso quieren contarme su pesadilla que sea breve ok gente y en qué más les iba a contar hoy en este vídeo a ver mientras salga todo este problemita el año 2015 ha sido un año muy bueno para mí para el canal y básicamente en mi vida personal ha sido muy bueno y el mejor de todos ok este año no sé por qué he comenzado mal y me ha pasado cosas muy extrañas por ejemplo la otra vez o antes que me pasara a este problemita había soñado una pesadilla muy extraña a ver les voy a contar un poquito lo que pasó antes por ejemplo en bueno es una pesadilla un poquito cortita ok así que creo que ya lo conté un vídeo anterior pero es muy interesante y básicamente mi pesadilla me hace como una premonición de lo que me va pasar en la vida real ok esto bueno lo que lo voy a contar es una pesadilla antigua ok a ver dice que yo una pesadilla estaba caminando por un túnel que estaba todo oscuro el túnel y en de repente comienzo a sentir que piso algo muy muy como algo crujiente como galletas o algo así pienso no podía ver pero después de un tiempo que es caminaba más y más llegué a una parte un poco más iluminada de ese túnel y me doy cuenta de que mi cuerpo tenía cucarachas hasta la mitad de mi cuerpo la tenía llena de cucarachas y es un insecto que repudió mucho entonces comencé a pisarlas pisarlas pero en mi pesadilla no las podía pisar ok cada vez que yo quería pisarlas corrían o bien volaban y no pisé ninguna y es en ese caso que yo me despierto ok y pasó un mes y murió un familiar mío murió también una mascota mía que en que yo quería mucho que lo consideraba como un como un hijo básicamente y me chocó bastante esa noticia y la pérdida de mis seres queridos entonces me dio una depresión muy fuerte ok si me enfermé mucho y ese mes me acuerdo fue el peor de mi vida fue muy horrible y ya luego de eso me pude recuperar un poco y ya pasando el tiempo me recuperé poco a poco ok y volví a soñar esa misma pesadilla en ese caso yo estaba caminando y podía esta vez matar las cucarachas ya las aplastaba así que ya me quedan muy pocas en mi cuerpo luego de que soñara eso me pasaron cosas muy buenas conocí a gente muy chévere más gente se suscribió a mi canal y allí por fin en mi situación económica mejoró bastante gente y ese fue el mejor año de mi vida también fue el 2015 y luego volví a soñar esa misma pesadilla y ya no tenía ninguna cucaracha en mi cuerpo ok y luego volví a soñar esa misma pesadilla otra vez y en este caso ya había llegado a un lugar muy iluminado ok era como un jardín y ya no tenía ningún insecto encima mío y luego de ese pesadilla me fue todo muy bien no voy a soñar eso de nuevo pero a partir de eso gente me iba muy bien mi vida ya prácticamente había terminado mis estudios y ya me dediqué más a youtube y mejoró mucho más mi situación económica y todo eso ok y este mes por ejemplo enero volví a soñar no esa misma pesadilla pero dice que yo estaba en mi habitación estaba todo oscuro de mi cuerpo salió como una mosca se puede decir que como una sanguijuela o algo así que volaba ok en ese caso dice que se posó en el suelo ok y yo la aplasté con toda mi fuerza pero la mosca era tan dura que no le hice nada ok luego se lo volando y luego me despierto gente ok a los dos días me pasó esto lo que es youtube ok me caí por las escaleras que me pasó perdí como 30 dólares o algo así ok cosas muy mínimas pero básicamente cuando yo sueño con insectos siempre me trae cosas muy malas ok en este caso lo que pasó con youtube con mis canales que es una de las cosas que más quiero en el mundo entonces me chocó un poquito sí pero no es una noticia muy mala que digamos esto se va a solucionar pero eso es lo que pasó este mes gente ok luego de cuatro días más o menos grabó un vídeo para mi otro canal ok y en ese vídeo cuando yo lo edito esto está en youtube ya lo subí la otra vez que grabé una psicofonía gente es un poco perturbadora ya que se escucha una voz muy extraña cuando cuando estaba grabando ese vídeo ok no es una voz muy entendible no se entiende lo que dice pero básicamente son como murmullos como gemidos de un hombre ok que está muy cerca a mi voz o muy cerca la cámara en la cual estaba grabando y se escucha muy 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 perturbador la voz la verdad si lo tengo grabado también dejaré el link en la descripción si en tal caso lo quieres escuchar es una psicofonía que que grabé y no es nada que yo haya editado ni nada que yo haya realizado o para confundirlos ustedes o para engañarlos ok yo siempre grabó voces extrañas gente en una vez que fui a un panteón por ejemplo cuando murió mi abuelita grabé un poquito de allí muy cerca mío se escucha una voz muy similar o murmullo muy similar al que grabé la otra vez ok las voces son muy 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 idénticas pareciera que fuera la misma entidad que siempre está se podría decir que molestándome ok cuando grabé por ejemplo el otro vídeo que les dije mi cámara se ponía muy desenfocada se enfocaba se desenfocaba así se comportaba muy extraño ok esto está en youtube gente dejaré el link en la descripción ok eso es lo que me estaba pasando gente este mes cosas muy extrañas la voz por ejemplo no lo había escuchado desde la otra vez que fui al panteón ya casi dos dos tres cuantos cinco meses más o menos ok y yo soy mucho de grabar voces o psicofonías por ejemplo cada vez que yo grabo un vídeo para mi canal de terror a veces encuentro esa voz ok yo siempre lo borro y pienso que es algo de la calle pero es muy extraño ya que me pasa muy frecuentemente ok no sé si a ustedes les pase lo mismo pero yo siempre he grabado psicofonías en desde que comencé básicamente con con la temática de terror en mi canal he grabado ciertas cosas gente que no he subido porque sé que muchos no me creen ok así que dije bueno vamos a editar esta parte lo borro la voz y ya ok pero a partir de ahora gente cada vez que yo grabe una psicofonía o alguna voz extraña o pase algo lo voy a subir y lo voy a informar en mi facebook gente es por eso que yo siempre recomiendo que que den like y a veces publicó algunos vídeos que me gusta algo perturbador o algo una pregunta y es muy chévere porque mucha gente me responde por ejemplo la otra vez que hice el top 6 de las cosas más perturbantes ocurridas en el 2015 mucha gente me ayudó es por eso que estoy muy agradecido a todos los que cooperaron ok así que nada gente esto ha sido todo solo les quería informar de lo que está pasando con el canal no es nada grave y esto se va a solucionar no se preocupen que pronto estaré subiendo más contenido al canal y todo va a ser como antes dentro de poco ok gente así que mientras tanto voy a estar subiendo vídeos de pesadillas al canal espero que me cuente sus pesadillas y pronto estaré subiendo vídeos de las pesadillas ok gente espero que apoyen con el canal espero que den like a la página y esto ha sido todos amigos espero que que la haya pasado muy bien este pequeñito vídeo espero que me comprendan si no subo algún vídeo de su agrado ok espero que sean comprensibles y que ya muy pronto lo voy a subir vídeos como antes ok sólo deme un tiempito para para que se arregle mi canal y ya todo esto va a ser como antes ok gente y algo que quería anunciar es que muy pronto en este año quizás a mediados de este año estaré haciendo video blogs creo no estoy muy seguro que digamos pero quiero cambiar un poquito o quiero agregar una sección más de video blogs ok de terror al canal en sin el caso se obviamente sin el caso se repara esto ok comenzar a full ya con la nueva temporada estamos en la temporada 10 si bien la temporada 11 que va a ser algunos cambios muy chéveres al canal ok ya usaré otro banner tendré que cambiar mi banner ya este viejo ya me aburre un poquito y algunas cositas que voy a cambiar al al canal y algunos vídeos obviamente va a ser mucho mejor más que seguro que ya suba vídeos a 1080p ok creo que sí y es más que seguro que gente nada más me despido y que les vaya bien chao no 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 Gracias.